... Bueno, ahora... Competidores, juveniles 15 a 17 años vanes se va a cerrar el armado de llave dentro del gimnasio de boxeo requiero juveniles danes 15 a 17 años masculino y femenino vamos a cerrar el armado de llave dentro del gimnasio de boxeo vamos a cerrar el armado de boxeo vamos a cerrar el armado de boxeo vamos a cerrar el armado de boxeo Último llamado Danes juveniles 15, 17 años en el gimnasio 2-0 en el área número 1 se presentan Danes 13, 14 años y ya va Fernanda Génez